Dubiciano y su tanqueta Sueños tengo muchos pero he hecho demasiados pocos Escucho los temas de mi gente y me dejan loco En poquito ya aprendimos demasiado Mis ritas ya anestesia pa' soltar lo del coco Lo hacemos guapo y bien sincero Sin dinero en mi cuenta no paso de cero y no pongo peros Aprendimos que lo pasao es pasao Y el presente hay que vivirla cien por cien y con pecao primo Me acuerdo sajando en el open Con el sierra en los mandos robando cerves y gofres Siempre nos pillamos el pedo sin pagar nada Muchas risas y poca bronca como rentaba Muchos que me vienen de chunguitos por la espalda Venir y comerme la polla que os va a encantar Me suda la polla lo que digan por detrás A la cara son muy pocos los que me vienen de verdad Pero hasta entonces beber el río de whisky Me hinchará canutos como un punky Creía que sabría de sobra lo que es la vida Hasta que vino mi hermano y me puso otra vez al día Pero tía, dejarme ya, me quiero marchar Millones de falsos, dos que sean de verdad Aquí las cosas claras es buen rap Y las cosas de familia siempre serán primordial Pensando en el mañana que pasará con mi vida Y me bajo la persiana para alejarme de ahí fuera Que todo lo que digas le cambio la perspectiva Y no gasto saliva pa' contarte mis problemas Y que más da, me lo gozo con el Roma Un animal cantando te destrona Aquí traemos clase como Armando Maradona Y me bajo la litrona mientras te follan mis temas Me bebo tres copones y me vuelvo cariñoso Te pido un beso cielo y que me rellenes el vaso Que robes a tus viejos me parece vergonzoso Y que cuentes lo que vives no lo que escuchas de otros Me bajo al Provenzal un café pa' despertarme La digo a la del bar que no tengo pa' pagarle Apúntame el café ya que estamos una cerveza Que con el día verde necesito alegrarme Solo bebo alcohol cuando estoy triste o contento Y así mato yo el tiempo muriéndome por dentro Con ganas de salir y mandar toda la mierda Porque con tanta cerda me paso días bebiendo Quiero salir de aquí y mandar toda la mierda Quiero dejar más vid y irme a otra parte de la tierra Tú quieres ser MC por las groupies y las cerdas Fumando en el París, dando vueltas y más vueltas Eh, hijo de puta 2014 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!